En una nueva jornada de la Fire League de CSGO, 9Z y Malvinas Gaming se impusieron en sus respectivos duelos y se mantienen en la cima de la tabla de posiciones. 9Z dejó en el camino con mucha comodidad a Wygers por 16-3 y acumuló su quinta victoria en igual cantidad de presentaciones. En Taze Sports E repasamos lo mejor del duelo entre 9Z y Wygers. A ver, DGT llevándose a la primera, sacándome el 9 para poder cultivar algo de economía dentro de la primera ronda. Y en la segunda ya quedaba Refuse en 55, Bit custodiando con la Desert, dos habían adelantado por el side de B. ¡Bit! Prolijito contra Verse Caso tiene un segundo que terminaba arrepintiéndose de sus hechos y de su objetivo que en este caso era el side de B por L. Detrás y clavando, mira, con la Hout, lindo tiro en la cabeza de Andy Zinn y terminan quedando solo dos jugadores. Chaval, 3 por 0. Es verdad. Bueno, la mufa del cánter nunca... ¡Uy! Pero luego 9Z siguió practicando este dominio desde underpass para el side de B, donde tampoco se la juegan mucho, sino que adelantaron con un jugador. Y con eso al pase sobra, triple para Nacho, 4. ¡Está para Nacho Mellern! Estamos hablando de un dominio de 9Z que ni siquiera le permite a Wygers establecer un poquito de pariedad económicamente hablando. Trae, lograba conectar sobre Yoko, por eso es un 5 vs 4, ya caía el AWP de Wygers. Perdón, ya estaba subido hace 5 minutos el clip de Mayhem. Retuiteado. Max Uhas, esperando, ahora desde arriba lo encuentra Refuse, quiere conectar un segundo, lo dejaba muy muy tocado, iba a buscar saltando y todo. Se lleva a la segunda Max Uhas, es un 5 vs 2, domina de pe a pa, de punta a punta. Y ahora 5 vs 1 de EGT, también impactando en la cabeza con un poquito de ayuda de D-Try. Todo en manos de Andy Sin, es muy muy complicado jugar contra un equipo donde teóricamente a vos te toca atacar, pero está siéndole atacado. Quería adelantar por CT, lo va a encontrar a su rival, estaba intentando espaldear una hipotética flash que no llegó nunca. 3 vs 3 de EGT, se va abriendo con el AK-47, es moquea el AC-4, se sube a la caja de triple, lo encuentra con las manos en la masa. Tanto a Yoko como a Refuse, el último era Andy que tapeaba un poquito y podía ser preciso contra B. Pero después, try conecta con el AWP, no está teniendo un segundo argumento que sea más fuerte que el primero, o aunque sea, le permita demostrar algo. Mirá lo que pasa, no mató, ¡ah, bueno! Ok. Doble para D-GT, termina siendo el 5 vs 3, que se transforma en un 5 vs 2 en el instante, que trae Piqué a contraverse, caso Refuse se manda para el side de B, D-GT puede conseguir la triple, Maxuja se lleva a la cuarta para los chicos de nuevecita, y la tercera para D-GT, y ya está. Y como la jugada más destacada, después fueron trades. Ahora fíjate esto, otra vez, 1 minuto 39 y se está ejecutando, pero esta vez le salió perfecto, 3 minutos para los chicos de Weigars, que se transforma en una cuarta, justamente 5 vs 1, Bitt queda completamente solo, pero conecta la primera para él, aunque ya lo tiene a un segundo que le estaba acercando el ángulo, Emma de Lezeta se hace un triple kill. Nuevamente para B, un poquito más tranquilos, ejecutando con un mínimo delay de 5 segundos, y ya se mandaron para conectar acá la primera baja sobreverse caso, Mayer se lo queda Refuse, y ya está, liberado el side de B, Weigars, que estaban baqueando los dos por CT, y Maxuja lo sale a buscar igual, no le importa nada, cae en manos de Yoko, y lo van a ir a buscar muchachos, si, se lo va a llevar finalmente Mayer, que empieza a adelantar, hay un jugador jugando en distancia corta, para tratar de cubrir justamente en ese lugar en caverna, adelantaba Yoko, se lo llevaba Maxuja, trae que sale a buscar, Bitt se estaba quemando, una baja para Mayer, y trae que encuentra las espaldas de Andy Zinn, y ya son 3 jugadores que quedan por parte de Weigars, Bitt para cortar rotaciones, encuentra Refuse, también desde L, perdía la vida verse caso, Emma que avanzaba queda solo, trae a la una, trae a las dos, y no puede contra Emma, señoras y señores, Emma se lleva a uno de los tres que tiene por delante, y trata, trata de remar la ronda difícil, cuando DGT finalmente le pone fin a este miraje, a este primer encuentro que vemos en la Flowfire League del Sur. Permiso. En tanto, Malvinas Gaming derrotó Coscuarmi por 16-9, y también mantuvo su invicto. Por otra parte, Furious Gaming logró su primera victoria en el certamen, fue 16-13 ante Kirin Real Betis. En tanto, Meta Gaming se impuso por 16-7 frente a Death Gaming. En el último duelo de la jornada, Isurus venció a New Pampas por 16-9, y también se encuentra invicto con tres victorias.